1, 2, 3 Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy más para vientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Mírame lento así con todo sentimiento Mírame en mi ya no me dejes Lento Mírame en mi ya no me dejes que no hay prisa Con tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Mírame en mi ya no me dejes que no hay prisa Yo, a la lento Mírame en mi ya no me dejes que no hay prisa ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue que yo me enamoré? Posiblemente por tus ojos Yo no sé cómo fue que yo me enamoré Si por tus tienes que arriesgar Solo sos de miedo Chico, chico, chico Yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus hijos Cuando yo te besé Cuando te toqué Cuando me pegué Solo sé que yo te encontré De que loco yo me quedé Yo la vida la pasaré Besándote y mirándote Mami, tú eres mi rey La niña más bella Te tocaba todas las estrellas Y en mi castillo tú eres la docella Me encanta tu voz Cuando tú me rosas Cuando soy violento tú me tocas Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos O por lo que tienes Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré ¡Suscríbete! 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 No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, balanza, que es una locura, buena, play a mi lado, que va aquí, carado, quiero ver el futuro, balanza, que es una locura. ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora! ¡No te canses ahora! So we just stayed in Samia for about 4-5 días, now on the way to Ubud, what do you have to say? Samia chleda. ¡No te canses ahora! Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas, no duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente, ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte, Samia, mira, Santa Láguera, porque esto es África. Samia, mira, eh, eh, guacamac, eh, eh, Samia, mira, Santa Láguera, porque esto es África. Oye tu Dios y restarás solo Hay que empezar de cero para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Tramina, mira San Calegua, porque esto es África Tramina, mira, eh, eh, guaca, guaca Tramina, mira, Sacalegua Anahuaca, chamina, mina, eh, eh, guaca, guaca Tramina, mira, Sacalegua Porque esto es África I'm way a la machioni, biggy, biggy mama One, hey, two, z Partys, so say la machioni, biggy, biggy mama From east to west Partys, waka, waka, ma, eh, eh Waka, waka, ma, eh, eh Tungus is so mazi, boo, yeah Because this is África ¡Suscríbete al canal! Sí, este va a ser un largo día. He visto muchos locales en Uber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me he estuado en dos pies grandes brazos te vas a ir a pequeñas lugares y te hagas un error y te vas a ir a la wall te muestras te muestras te muestras Oh, 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 oh... qué tal, ay? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.